Aunque se ven iguales, tienen ingredientes muy diferentes. A simple vista, los comestibles de marihuana pueden parecer un bocadillo normal, lo que significa que podrían causar una emergencia por envenenamiento en cualquier momento, especialmente con niños. Ingerir un comestible de marihuana puede hacer que una persona se sienta muy enferma. Si usas comestibles de marihuana, guárdalos en recipientes a prueba de niños, lejos de dulces y bocadillos, y guárdalos alejados y fuera de la vista. Y si ocurre una emergencia, llama a la línea de ayuda por envenenamiento 1-800-222-1222.